porque tenemos en vivo tenemos ya los muchachos a ella ya camila así que adelante rafaelito con los muchachos ya bien señores estamos aquí en vivo del centro de la ciudad de san francisco de amacorí diciembre 23 vamos a ver qué hay en la calle la gente con el corre corre aquí la gente está hoy en búsqueda comprando lo que se va a llevar para el 24 de diciembre mañana pre noche bueno vamos a ver qué dice la gente en la calle vamos allá vamos a ver no bulto señores mucha gente los establecimientos llenos las tiendas llenas la tienda de ropa señores todo el mundo poniéndose en flow la pinta la comedera y ese tipo de cosas aquí tenemos una amiga hola como tú estás ella no quiere ser pero tú eres muy bonita va a salir en la cabra y no quiere salir doña como 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 le ha pasado hoy 23 de diciembre con recorre de la gente entre 22 bien gracias a dios y a la bien bien pero su cosita para mañana si no es ropa para los muchachos los muchachos petrenaje eso nunca se queda no claro que amén seguimos señores y usted mi doña vamos aquí como vamos aquí no usted mismo venga usted que está aquí para que hago en la esquina como usted está viendo el transcurso del día a 23 pre nochebuena bueno mucha gente en el medio mucho tapones la mea haciendo mucho tapones y se está viendo el peso se está se está moviendo peso mucho mucho peso se está bueno está buenísima hoy bueno gracias y usted me lleva a un lado y usted mi don como usted ve el transcurso del día 23 pre nochebuena con el corre corre en la calle está bien todo todo está bajo control yo está obrando mucha gente en la calle mucha gente en la calle dios está obrando hay dinero dinero en doble está todo bueno gracias y usted y usted no venga 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 dígamelo usted entonces señores seguimos la gente la gente no está en eso y la gente se la gente se me está como escondiendo y se nos vamos con dios y la vagina camila señores seguimos seguimos aquí está en la tienda y ese tipo de cosas me don y usted como la está pasando no le corre no venga con jacotor a mi dolor mucha ansiata todo se llora la gente la gente en la calle vamos a ver y ustedes y ustedes y corre corre hablemos un chingo y corre 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 un chingo de hoy 23 de diciembre vamos a ver vamos a darle para acá estamos aquí en el centro en el centro de la ciudad está en la tienda llena la gente haciendo su diligencia con la ropa a la carterita no como que no pero tú tienes un negocio que lo que está fluyendo está fluyendo el negocio claro me dio la espalda que mala educación señores vamos aquí allá dale para acá siempre va de una trompeta mi domingo y usted como como le como le ha ido en esta navidad regular regular no ha vendido mucho una cosita está vendiendo porque la gente no busca eso no voy a friar la temperatura porque no cambió la vaina para más para más caros ropa porque la gente lo que busca ropa no claro por este número uno en calidad pero estamos en diciembre soy sufrido lo mejor como te ve corre corre de la gente aquí en el centro hay entre dos entre dos mucha gente comprando larga y compran gracias y usted me seguimos aquí en la calle estamos aquí por la plaza duarte mi doña mi doña una preguntita como te ve el corre corre en esta navidad a la gente ese tipo de cosas ya que estamos 23 mañana 24 muy bien muy bien hay un meneito de peso que se ve regular y hay comprando bien todo bien la gente comprando su ropa y amén señores seguimos en la calle ahí estamos estamos en la plaza duarte por aquí no vemos mucha fluida de la gente pero recordemos que la gente está regada en el centro completo de la calle los tigres parece parece que fuera los lince que se tiran y usted me dijo como como está como tener como está la cosa fluyendo en esta navidad aquí en el centro esto está bueno bueno porque la buena la cosa mucha gente comprando claro claro están siempre comprando y por mucho tapón también porque me serán el parque allí serán el parque no sé por qué diablo un 23 un 23 de que será el parque eso está mal eso que cierran el parque un 23 claro que está mal dígame usted dígame usted claro que hiciste que metió la pata y metió la pata y claro que aquí que vamos a cantar yo no entiendo cuál es el corre corre señores seguimos seguimos aquí en la calle reportando para los sosobrosos telenor reportando como está hoy pre nochebuena 23 de diciembre la gente activa cuando le damos para acá vamos aquí vamos aquí dame un break ahí dame un break para aquí brego que lo que es manito que lo que oye tú que está aquí en el centro como tuve este 23 este 23 de diciembre pre nochebuena el corre corre con la gente muchísima gente mucho movimiento mucho movimiento hay mucha gente comprando hay mucho dinero en la calle que está comprando bueno para eso porque en todos lados demasiadas personas demasiada gente un tapón y un corre corre gracias seguimos aquí seguimos aquí en el centro de la ciudad transmitiendo en vivo para los sosobrosos canal 10 de telenor medio como usted ve este 23 de diciembre te corre corre pre nochebuena yo no digo nada no digo nada pero como usted lo ve como usted está aquí en el centro como usted ve el ambiente mucha gente mucha gente comprando la tienda y que no había cuatro pero parece que apareció cuarto de repente gracias seguimos señores transmitiendo en vivo para los sosobrosos canal 10 aquí está la gente la gente ya ustedes saben la gente ya ustedes saben señores aquí en el centro de la ciudad son los cinco de macorri vamos a seguir viendo que hay mucha gente en la calle fluyendo estamos aquí en el centro como que ella meta calle la gente o por aquí hay por aquí está vendiendo está vendiendo que aquí hablando frío frío entonces tú que trabaja en la búsqueda que han ido a comprar mucho claro fui de tiempo apareció cuatro gracias esto es para los sosobrosos canal 10 de telenor vamos allá y y y